Mira, ya están doradas, te daría charlas a la salsa. Ya tenemos aquí la verdura. Añadimos las albóndigas. En este vídeo vamos a aprender cómo se elaboran las auténticas albóndigas de chezarreta. ¡Mira, Rack! ¡Oye! ¡Caixo! ¡Caixo! ¡Evnon! Albóndigas. Aquí te traigo la carne picada que me has pedido, para que expliquemos a nuestros seguidores cómo hacemos nuestras albóndigas. Perfecto. Carne de ternera con un porcentaje pequeño de cerdo y con el ajo y el perejil. A partir de aquí, explícanos, explícales, a ver qué necesitamos, qué necesitas y cómo es el proceso de nuestra elaboración. Pues primero nos pondremos a hacer la salsa española. Nosotros de normal hacemos con salsa española aquí. Y para eso vamos a usar cebolla, puerro y zanahoria. Vale, o sea que la salsa española, cebolla, puerro, zanahoria. Eso es. Eso es solo para la salsa. Esto es solo para la salsa. Entonces, lo que sueles hacer primero siempre es preparar la verdura, ponerla a pochar, y luego ya empiezo con la carne. Hacer las bolitas. Bueno, mezclar la carne con la leche, el pan, los huevos. Vale. Amasas todo y luego haces las bolas, ¿no? Vale. Y luego las solemos meter al horno. En el horno solo las sellamos. O sea, el horno es más que nada por comodidad, ¿no? Eso es. Por rapidez y comodidad. Eso es. Metemos cinco minutos y listo. Y solo sellar. O sea, no hacemos la carne. Yo en casa suelo sellar la carne, o sea, dorar las bolas, pero en una sartén. Lo cual tengo que estar dando la vueltita. Eso es. Nosotros las metemos en el horno, les damos cinco minutos y ya está. Ya tenemos aquí la verdura y ahora la dejamos aquí que coja bien, bien color. Va cogiendo, se va pochando, se va cogiendo, se va oscureciendo, ¿no? Eso es. La ponemos a fuego alto y que coja color. Cuanto más oscuro esté, luego la salsa quedará más oscuro. ¿Cuánto puede durar este proceso? La solemos dejar media hora, 45 minutos. Todo depende del color que tenga. Ya cuando lo vemos bastante oscuro, le echamos luego vino tinto, para que le dé mejor gusto. Ahora tenemos que esperar, ¿no? Eso es. Ahora esperamos a que coja bien de color. Y ahora vamos a ir con la carne. Primero la salpimentamos, le echamos un poco de sal, un poco de pimienta. Ahora lo que echamos son los huevos. Vale. Y ahora cogemos las migas de pan y la leche y lo mezclamos todo. ¿Qué conseguimos con esta mezcla, al mezclarle leche y miga de pan a la carne? Que le dé más suavidad y jugosidad, ¿no? Vale. Queda más meloso, ¿no? Eso es. Y ahora ya con la turmix la trituramos y también lo añadimos a la carne. Pero antes de eso me voy a limpiar las manos. Sí, ¿no? Vale. No usas los guantes para no tener que estar lavándote desde el rato. Eso, no, no. Eso es. Vale. Y ahora trituramos. Hay gente que piensa que poniéndose los guantes ya puedes estar toda la mañana con ellos. Sí, sí, pero no es así. Y no es así. No, no. Ahora trituramos. Esto lo haces para que no quede... Para que se quede todo suave, suave. Homogéneo, ¿no? Eso es. Ahora ya lo tenemos triturado. Y ahora esto añadimos a la carne. Se mezcla bien, bien. La carne junto con los huevos y las migas de pan y la leche. Y luego ya quedaría hacer las bolas. Bueno, tienes un proceso, ¿no? Ahora me explico por qué le gusta tanto a la gente nuestra espóndiga, ¿eh? No, la verdad que se vende mucho. Vamos haciendo todos los días y poco a poco cada vez más cantidad. Y ahora para hacer las bolas vamos a untar bien la bandeja con aceite. Ah, ¿y eso para qué? Para que cuando metamos al horno luego no se queden las bolas pegadas a las bandejas. Ah, vale, vale. Se usa menos aceite, ¿no? Que dorándolas en la sartén. Sí, sí. Usamos solo para la bandeja un poco, untándolas. Claro. Y listo. Y ahora con el mismo aceite, para que no se me pegue también en las manos. Ahora ya es ir haciendo pelotitas. Vale. Y las solemos ir poniendo así. Y cuando veas que se te pega de nuevo en la mano, pues te untas un poco más de aceite y así. Vale, ya están. Ahora me limpio las manos y las metemos al horno. Vale. Yo las llevo para allá. Perfecto. Bueno, ayer, ven bolachac. Perfecto. Ahora las metemos al horno y les dejamos ahí cinco minutos que se sellen. A tope el horno, ¿no? Un horno de casa sería a tope. Eso es. A tope cinco minutos. Mira cómo tenemos esto ya lleno. Después de unos 40 minutos ha estado. Ya coge y cómo reduce, ¿no? Sí, sí. Se queda en nada. Vale, vale. Y a esto ya le hemos echado también el vino tinto. Ahora dejamos que el vino tinto reduzca y ya lo trituraremos. Y esto lo mezclamos con el caldo. Ah, claro. Ya con el caldo es cuando luego coge también más volumen la salsa. Eso es. Pero la verdura ya estaría. Vale. Vale, ya han pasado los cinco minutos. Mira, ya están doradas. Y ahora ya... Ah, mira. Quedaría echarlas a la salsa. Vale. Vale, ya tenemos la salsa hecha. Le hemos echado caldo y la hemos dejado ahí reducir. Buena pinta tiene. Ya espesado y ahora ya añadimos las albóndigas. Claro, porque la albóndiga por dentro no está hecha. Está cruda. Solo la hemos sellado. Claro. Y ahora en la salsa la dejamos un poco. Un poco, ¿no? Que hierva. Un poco, ¿no? Justo que haga para que... Para que se haga y para que suelte su jugo y le dé buen sabor también a la salsa. Claro. 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 Pues quedan súper jugosas las albóndigas, ¿eh? Sí. A ver qué. Vale, ya han estado las albóndigas diez minutiaos aquí. Ya han sueltado su jugo, ya se han terminado de hacer. Y ya estaría. Y ya está. Ahora solo nos faltaría probarlas. Bueno, eso ya me gusta. Venga. Bueno, hasta que está. Vale. Y hacemos cada vez. Mira. ¿Ves? No he perdido el jugo. Está... Está bien. Está hecho, hecho, pero jugosito. Vamos a ver. En la boca. Está caliente todavía, ¿eh? Sí. Sí. Vale. Fíjate como... Ochoa, ¿vale? Ochoa, ¿vale? Bye, bye. La micaña. ¿Aproba tú, A? Notable alto. Vas, oriona, ¿vale? Está ordenarte. Allá.